Hola mis queridísimos amigos, aquí estamos con otro capítulo de Subsistence En este capítulo vamos a ir a farmear cristales a la cueva cogemos el traje de buceo y las tres botellas que tenemos, aunque una está muy gastada de oxígeno pero con más o menos, si no te entretienes buscando perlas y cosas así con una botella y media más o menos, se puede entrar y salir a ver que tenemos que llevar y dejar la base preparada también por si estamos un rato fuera Un tonico de estos por si nos muerde un murciélago y nos pone una infección que hay de armas como tenemos desactivados los cazadores para ir a la cueva al principio porque si no, si te matan es muy complicado luego poder recoger la mochila hasta que no tengamos dos trajes de buceo es mejor tenerlos desactivados los cazadores se pueden activar y desactivar en la pantalla de entrada del juego vamos a ver tenemos que llevar algo de comida vamos a ver también no hacen falta picos tenemos dos picos más o menos a media a ver que más hay que llevar para hacer una hoguera cogemos un poquito de madera vamos a ver 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 tenemos la hoguera necesitamos también hacer un encendedor para la hoguera un encendedor para la hoguera por si hubiéramos un percance porque el problema es que para ir a la cueva hay que ir buceando y si mueres y se queda tu cadáver de allí con la mochila si no tienes dos equipos de buceo no puedes ir a recogerlo con lo cual lo pierdes todo vamos a ver vale más o menos ya está bien ahora está ya marcado en el mapa donde están las cuevas antes no estaban pero ahora ya hay dos lagos grandes y en cada lago hay una cueva y luego con un equipo de escalada se puede bajar más a otra zona que une las dos cuevas según tengo entendido porque yo eso no lo he visto todavía miramos el mapa y bueno ya vemos que la cueva está aquí en medio para aprovechar el oxígeno bajamos un poco y cuando veamos que tenemos poco oxígeno nos ponemos el traje de buceo y bueno vamos a aprovechar para coger dos o tres perlas que he visto luego más adelante es buena idea hacerse una pequeña barraca dentro de la cueva y tener allí pues un poquito de oxígeno algo de de madera y cuatro cositas así que te pueden hacer falta creo que he visto otra perla aquí no podemos dar muchas vueltas porque no vamos muy sobrados de oxígeno así que cogemos esta ya y nos vamos adentro porque si no podríamos quedarnos sin oxígeno y morir nos vale siempre ir un poquito sobrado que no te para entrar y salir bien si no hay cazadores porque están desactivados el único enemigo que hay en la cueva es unos murciélagos que hay que es fácil son fáciles de matar también hay que tener cuidado de no caerse por algún precipicio y alguna cosa así bueno ya estamos aquí mira aún tenemos la hoguera de otra vez así es que le ponemos un poco de combustible le ponemos el carbón también nos vale el carbón también nos vale bueno a buscar cristales la primera vez que vine a esta cueva pues la primera vez que vine a esta cueva bueno también hay setas para comer la primera vez que vine a esta cueva al principio te cuesta un poquito orientarte para para encontrar la salida para encontrar la salida si no tomas algunas referencias en esta en concreto creo que la salida está yendo al norte y si te encaras con el norte en esa dirección siempre encuentras la salida una vez que ha sido unas cuantas veces te la conoces bien ya y no hay ningún problema pero si es la primera vez que entras pues recuerda que yendo hacia el norte está la salida el carbón también va bien para la estufa y para todo a no ser que vayas justo de pico después es mejor cogerlo porque es mejor todavía que la leña te cifra Este es el otro mineral que se consigue en esta cueva Mineral de fosfato Esto se utiliza para hacer balas incendiarias Bueno, seguimos pasando por todos los sitios Aquí hay otras setas Mira donde hay un cristal, no sé si lo voy a poder coger A veces pasa esto Que salen en sitios un poco complicados Y como no hemos traído Nada para subir, ¿no? A ver No llegamos Por poca cosa Bueno Ahora Bueno Bueno Un murciélago A ver, hay que mirar bien para donde vamos Ponemos de espaldas Vamos andando para atrás Bueno No lo hemos hecho muy bien Pero Quería matarlo Para pillar un trozo de carne también Vamos y vamos a lavar las manos Y continuamos Vamos y vamos a lavar las manos Viene que lado Vamos y vamos a lavar las manos Bien Tengo aquí Vamos y vamos a lavar las manos Vamos a lavar las manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé, con la escopeta mejor Pero también se matan bien con la pistolilla Pero no he estado muy fino para matarlo Vale Lo que os decía antes Si vais para el norte, más o menos Siempre encontraréis la salida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es la zona Desde aquí se accede a la zona nueva De la cueva, pero Hacen falta Fabricarse los piolet Seguramente nos saldrá el aviso Y según tengo entendido Es una zona de lava Con unas temperaturas muy altas Y hace falta llevar mucha agua Para no deshidratarse Estos cristales que hay aquí en esta cueva Van en para casi todo Para mejorar las armas a niveles altos Para hacer las placas solares Y mejorarlas A muchas cosas Bueno Bueno Nos ha roto el pico Y mejorarlas Bueno Vamos a ver Ahí tenemos otro 27 Llevamos Bueno, más o menos es la media Entre 20 y Entre 20 Y más o menos 40 Es lo que se suele coger En una ronda Haciendo toda la cueva A veces un poco más, a veces menos Depende de la suerte Lo tenemos ahí al murciélago ese otra vez También lo puedes ignorar Y alejarte No estoy fino, eh Otra venda 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 Bueno, no tenemos nada aquí, nos vamos. Mmm, que bien, dos más, dos fedlas más. Gracias. 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 Gracias.